Está con nosotros el concejal José Calcañi. José, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho picante. Con gusto. Con gusto. Bueno, varios temas. Se están trabajando en un proyecto de hospital regional de niños en Concepción. Sí, así es. Esto ha surgido de un conjunto de gente, una ONG, donde se encuentra un señor, Cairu Acosta, que también ha sido empleado del hospital, junto con un montón de vecinos de Concepción. En la región ellos han palpado de cerca la necesidad de tener un hospital de niños para nuestros niños de Concepción y de la región. Y se han encontrado con gente de diferentes empresas para poder buscar los fondos y han recibido la buena noticia por parte de ellos de que están dispuestos a colaborar. Hemos transmitido a la provincia esta inquietud de querer llevar adelante semejante proyecto, lo que implicaría que tenga todo lo que tiene el hospital de niños de Concepción en manera más reducida, pero tenerlos para poder atender a todos los niños de la región, del sur de la provincia. Obviamente con el apoyo del gobernador Jaldo. El Ciprosa de por medio, por supuesto. El Regino Amado también se que estaba. El gobernador de la provincia, el Regino Amado, y nos han dado vía libre para que lo desarrollemos y contemos con ellos para que en un futuro podamos tener eso en Concepción. Y bueno, es un sueño que empezó a caminar gracias a esta ONG que se llama Cambio Solidario. No hay hospital de niños en Concepción, ¿no? No, no. Hay un hospital donde hay y se está haciendo las atenciones de los niños, pero todo, todo se deriva al hospital de niños de Tucumán y bueno, con lo que significa la falta de atención de urgencia, ¿no? En algunos casos. Y después también tener separado lo que son los niños de los adultos con lo que significa, por ahí, realizar exámenes y análisis dentro del hospital y trasladar a los chicos y pasar por donde están también los adultos con sus enfermedades, sus cosas. Entonces, creo que sería buenísimo que lo logremos y bueno, empezamos a transitarlo. Gracias a Dios hemos tenido recepción en el gobierno de la provincia y con esta ONG, como te digo, Cambio Solidario, vamos a trabajar fuertemente para lograrlo. Ahora en el Consejo, ¿cómo va la rendición de cuenta? Y bueno, ese es un tema, ¿no? La gestión anterior y esta gestión es una gestión que se ha caracterizado por no tener una transparencia, ¿no? Nosotros hemos pedido informes y reiteradas oportunidades por detalles y no los tenemos, no los conseguimos. Tan es así que últimamente se ha establecido un estacionamiento inteligente que bueno, entendemos que nos damos cuenta hoy que lo que sosteníamos era así, era solamente estas ganas de recaudar y buscar en el bolsillo del vecino de la resolución para todas las cosas, ¿no? Y el Consejo le ha delegado las facultades al intendente que son propias del Consejo todo lo que tenga que ver con impuestos y hoy puede hacer y deshacer a su antojo sin consultarlo con el Consejo. Y ha habido un aumento de un 70% que no hemos presentado un periodo de informes que ha sido rechazado por la bancada oficialista. Entonces, todo lo que tenga que ver con transparencia, con claridad, nosotros creemos que están haciendo las cosas bien, pero necesitamos comprobarlas. No puedo creer en tu palabra y vos en la mía. Tenemos que ver los papeles y de esa manera saber que están encaminadas bien las cosas. Bueno, no las podemos conseguir. Claro, y con respecto a, digamos, en la relación del Ejecutivo con los concejales, solamente con los oficialistas, me imagino. Sí, así es. Los proyectos de los concejales oficialistas que son buenos, nosotros los acompañamos. Nosotros no ponemos palos en la rueda. Nosotros también trasladamos ideas, queremos presentar proyectos y, bueno, no son ejecutadas, como el Estatuto Docente Municipal. Ustedes deben saber que hay una discusión muy grande con eso. Soy el autor del proyecto, pero son 12 concejales que lo han aprobado, hasta los oficialistas. Sin embargo, no lo aplican, no lo ejecutan y siguen los docentes, tal vez, con el riesgo de perder sus aportes de tantos años por no ser considerados docentes. Claro. Nos ha llegado, digo, corre por cuenta mía, ¿no? Sí. Que puede ser para el 2023 pelear algún lugar en el Ejecutivo, ser intendente. No quiero que me respondan si sí o no, pero lo ven con buenos ojos. Sí, bueno, yo agradezco eso, ¿no? Es que mucha gente por ahí te plantea eso, pero creo que hoy en día tenemos que abocarnos a la gestión. El año que viene hablaremos de la posibilidad de ser candidato o no, hoy creo que tenemos que trabajar, hay muchas cosas. Hoy la gente te para en la calle y no te dice que vas a ser intendente o no, sino, mire, solucioneme esto, qué pasa con la seguridad en Concepción, qué pasa con el estacionamiento inteligente, qué pasa con las cuentas. El cementerio comunitario. Claro. Nosotros estamos detrás de un proyecto también que hemos planteado directamente en el Ejecutivo Provincial de la Sala Velatoria Comunitaria. Las personas que menos tienen no tienen dónde despedir a sus seres queridos. Inclusive hay funcionarios y gobernantes de otras ciudades que van a Concepción a prestar ese servicio. Entonces, ¿cómo puede ser que Concepción no la tengamos? Estamos detrás de todo eso. Es una importante obra que la vamos a desarrollar, si Dios quiere, en esto vamos a comenzar con eso también. Y lo bueno es que nos reciben en Tucumán y nos dan la importancia que merecemos. No como en Concepción que no encontramos eco. Claro. Así que yo creo que el diálogo, si está apuntado hacia el bien común, siempre nos vamos a encontrar en ese camino. Si es que no nos encontramos en el bien común es porque están buscando otro bien que no es el que nosotros estamos buscando. ¿Y por qué el intendente no escucha, no los recibe? Bueno, yo creo... Porque él trata de tener, por lo menos por lo que se ve, buena relación con el Ejecutivo Provincial, pero bueno, ustedes también están trabajando... Bueno, pero están ahí los dobles discursos. Hay declaraciones anteriores a la reunión de ayer donde manifestaban hasta discriminación. Y yo entiendo que no es así, lo he planteado en el Consejo. ¿Cómo puede ser que haya discriminación si un mes antes ha estado firmando un convenio para la construcción de 170 casas? Se está haciendo la obra más grande de la provincia con más de 1.500 millones de pesos de las plantas de tratamiento de vehículos cloacales en Concepción, que va a beneficiar a muchas ciudades. Y mano de obra para Concepción y todo eso y tiene que ver también el gobernador. Yo creo que hay que ser más responsable a la hora de dar declaraciones porque ahora, después de la reunión de ayer, todo está bien, hay diálogo con el gobernador, el gobernador... Entonces, creo yo puedo dar fe de que a mí las veces que yo he venido he golpeado la puerta del gobernador y los funcionarios, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Desarrollo Social me han recibido y me han dado soluciones para Concepción. Entonces, creo que hay que ser respetuoso de lo institucional. Creo que el gobernador ha sido votado por la gente, el intendente ha sido votado por los vecinos, en el caso de nosotros también. Entonces, tenemos que respetar eso, que es la voluntad del pueblo y hay que ser más responsable a la hora de opinar. Bueno, te vamos a invitar a... Bueno, me tomo la licencia de tu teatro, José. La Tucumán a las brasas, un domingo para que vengas. ¿Puede ser? De bote al asado. Por supuesto, por supuesto. Sí, cocina, ¿qué tal para la cocina? Más como que cocino. La verdad que... Bueno, te vamos a invitar a la Tucumán a las brasas. Sí, sí. Te vamos a pedir que nos traiga la planificación de la estrella y la masa de la estrella. Me comprometo. De Concepción. Seguro que sí. No, muchas gracias por eso. Maritela aplaude, pero si no está invitada Maritela. No, Maritela... Aplaudo a la estrella. Ah. Aplaudo a la estrella, que es el mejor lugar de Concepción, la mejor confitería por lejos, por vida. No, Maritela va a... ¿Vos sos de Concepción, Maritela? Sí, de Maritela. Ella va a ser la que va a recibir. Por favor, José. Sí, Maritela va a recibir la masa y ella va a repartir. Sí, sí, sí. Claro que sí. Les agradezco mucho la oportunidad de poder hablar y que los vecinos se enteren por ahí de cosas que por ahí no se enteran, porque estamos trabajando con el decreto este de que no puede ingresar los vecinos al recinto por el tema del COVID y todo eso. A pesar de que en parlamentario nos reunimos 15 personas sin barbijo, bueno, el oficialismo tampoco quiere que la gente llegue al consejo y escuche y vean que tenemos que dar la cara y votar a conciencia, ¿no? Por supuesto. José, gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias por venir. Extensión es Tucumán.